Música Hola muy buenas chicos aquí estoy yo Mrnauguel19 Y estamos otra vez en Skyblock Ya estaba aquí dando unas vueltas ellas por el mundo He estado trabajando un poquillo Y nada quería ya enseñar lo que he hecho Por ejemplo lo que prometido es deuda Dije que acabaría la trampa de mobs Y al final la he acabado y me ha quedado La verdad es que muy muy bien la he estado probando Un buen rato y la verdad es que me gusta Un montón la verdad es que me gusta Muchísimo Y nada cosas que recordar Si eres un Una persona que ve regularmente Mis vídeos ya sabéis que Los demás también están por En la lista de reproducción de Skyblock y nada Si ya lo sabéis que tenéis que Botar y toda la perca Mira por ejemplo aquí ya esto es todo lo que conseguí De la maldita trampa Y he instalado un mod Que la verdad me gusta muchísimo La verdad Que Escucháis la música de fondo Cuando voy a luchar con cualquier enemigo Mira Cuando voy a luchar con cualquier enemigo Lo que pasa es que Aparece una musiquita Ahí espero que Apreciéis la musiquita Y ahí se escucha la musiquita La verdad es que está muy muy chula Es la música de Kingdom Hearts Un juego que a mi la verdad Me marcó a la infancia Es un juego la verdad que Fantástico para mi Me gustó muchísimo Y por ejemplo mira aquí he conseguido una patata Que la he dejado aquí apartadita Y vamos a alejarnos un pelín Para poder ya Explicar bien Y nada Aquí han caído un par de Endermans Creo que por ahí arriba Tengo una Ender Pearl No lo sé muy bien yo todavía Y pillamos una de las espadas Que me dieron Para poder matar A este señor Enderman Vamos a matarlo Vamos Ay que me mata Que no tengo armadura No tengo armadura Bueno lo he matado Lo he matado Bueno al menos lo he matado Está bien Y bueno ya por ejemplo Habéis visto antes Espero reaparecer ahora arriba Sí muy bien Que me he puesto los Shaders Como siempre Esto es algo que No va a faltar más en esta serie La verdad que es algo que me encantan Los Shaders Me gustan mucho Son bonitos Le dan un toque diferente A lo que es el Minecraft de siempre El Minecraft de toda la vida Y por ejemplo también la skin La skin la verdad que La encontré por ahí Me gustó muchísimo Es Cool Cool calabaza O algo así Se llamaba Mira aquí tengo mis cositas Ay la espada ¿Dónde está? La he perdido Ah la tendrá este supongo Sí ahí está mi espada Y aquí Y esto He hecho esta pequeña plataforma La tenía antes demasiado alta Por lo que Los enemigos sobrevivían casi siempre Estaba alta De aquí O sea estaba alta así Y los enemigos sobrevivían Y he decidido bajarla Uy Que me ha venido un eructillo ahí Bueno he decidido bajarla Porque Que la verdad Era Era incómodo Tener que pegar 20.000 espadas O sea Cada animal Cada bicho de estos Para que muriera Y bueno La he bajado aquí He hecho con el cubito He tirado un cubito aquí He cogido el cubo He tirado el cubo Y he empezado a hacer la plataforma Hasta ahí abajo Al final he gastado Toda la piedra que tenía Me he quedado con super poca Pero lo cierto es que también he estado picando un buen rato Para dejar cosas preparadas Por ejemplo Me adelanté y no dije nada Y aparte de acabar esta super trampa Lo que he hecho también es hacer la trampa de Del nether Que ya Y aquí también he dejado un cofrecito Con un montón de cosas Las cosas que me dieron Me dieron unas cuantas pepitas Y puedo hacer aquí un lingote Y nada Ahora vamos a ir al nether A visitar lo que es mi trampa Oh Para aquí Y ahí están todos los bichejos estos La verdad que la trampa me quedó muy muy bonita Me costó mucho No sé Si no morí 10 veces No morí ninguna Y nada Vamos Vamos Pero ven aquí hijo puta Vale Ahí, ahí, ahí Ahí viene todo Y también aparece una música Para la gente del nether Hay una música de fondo también que aparece Que es un mod que me he instalado Igual que los shaders También son un mod Mira voy a bajar un poquito el sonido de esto Que está un poquito alto A lo mejor Vamos a matarlos todos rápidamente A ver que nos dan Que ya es hora de que consigamos algo de oro Para lo que son los retos Y bueno Y en cuanto terminamos de matar a todos estos zombies Vamos a ir directamente a lo que es la trampa de calamars Que la... De calamares De calamars Que la tengo ahí Hechita Mira ayer Que me la han dado Pepita Por aquí Tengo 8 pepitas Más las otras Y ya tengo otro lingote más Creo que son 10 lingotes O una cosa así Vamos a comer esto Oh La verdad que estos shaders También son muy chulos Porque Dan bastante luminosidad En lo que es el nether Se ve mucho mejor Mira Vamos a... No Mejor no Porque ya me queda poca espada Un momento por favor Me viene un estornudo Me viene un estornudo He silenciado el micrófono Pero El estornudo Fue La verdad que Muy grande Casi me pego Un cabezazo Contra Contra el teclado Del movimiento Que he hecho Madre mía Bueno Cosas que contar No sé Me acabo de despertar Ahora es tempranito Por la mañana Y... Y otro estornudo Otro estornudo Otro estornudo Dios mío Dios mío Dios mío Acaba de venir un otro estornudo Estos grandes Y la cabeza Al teclado Ahí Bumba Venga No No me la he dado Pero poco ha faltado La verdad Y bueno Aquí ya hemos Mira Estamos consiguiendo cosillas Por aquí Vamos a ver si En la trampa De calamares Nos han dejado algo Bien No No han dejado nada Que cabrones Bueno Lo mejor es porque ya terminó de caer Hace un ratillo Ay La musiquita de minecraft Es super Calmada Es super relajante Y una mierda Ahora la quito No me gusta nada La música de esa Que es de minecraft Vamos a bajarla Aquí Para que esté de fondo Pero que no Que no interfiera mucho Por ejemplo Vamos ahora Vamos a recoger Ah no Todavía le falta Mira por ejemplo Aquí ya tengo Calabacitas Y tal y cual Estas son cosas Que tenía que enseñar Que tenía pendientes Y bueno Aquí he picado un montón Un montón de cobblestone Que lo que podríamos hacer ahora Sería una plataforma ya Que ya toca Una plataforma para Expandir lo que es la isla Porque yo La estoy viendo Un poquito pequeña Así que lo vamos a hacer Vamos a terminar de Cerrar todo esto por aquí Lo terminamos de cerrar Y luego hacemos una expansión Para allá Y no sé Ah por ejemplo Aquí dejé cocinando cactus Mira ya se terminó de De esto Aquí tengo esto Muy bien Por cierto Tengo que dejar en la descripción Eh ¿Cómo se dice? Eh Los objetivos Porque la verdad es que Siempre me olvido de poner Los putos objetivos Y nada También tengo que Eso tengo que dejarlo ahí Porque Porque no sé Porque ya toca Vale vamos a coger Unas pocas slabs Poquitas Y esto lo dejamos aquí Porque no me fío de mi Ay Anda Tendré que hacerlo Un bloque por debajo Esto ¿no? Un bloque por encima Porque no quiero que aparezcan mobs Y no quiero gastar más antorchas Así que lo que voy a hacer ahora Va a ser Esto Anda justo si tengo uno por aquí ¿no? Por aquí abajo A ver Vamos a intentar poner una antorcha ahí Si veo que la antorcha No se puede colocar Vale perfecto Si la antorcha no se puede colocar Significa que la slab La hemos colocado correctamente Con lo que es nuestro objetivo Que no aparezcan Mobs Así que ahora vamos a hacer Una pequeña ampliación Aquí así Oh Mierda Ahí sí que pueden aparecer mobs Lo cogeré con el pico Y lo cambiaré Tranquilos Vamos a hacer esto Ay que chulo queda Mira el sol que bonito Ah Cuadrado La esencia de Minecraft Oh Bueno Una pequeña ida de olla Lo siento Por ejemplo Me estoy acordando ahora de una canción De Alex el capo Que se puso a cantar, no sé si lo conocéis Espero que sí Yo supongo que la mayoría de mis suscriptores conocerán a Alex el capo Es un grande, la verdad Tiene que dar ayuda de hoy a que Que te quedas, what the fuck Pero, 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 ¿qué dices, tío? Y nada, por ejemplo, se pone a cantar una canción Eh Porque no quería poner él Una música, entonces la canta Empieza algo así Eh, bueno, no la voy a cantar Eso está claro, no la voy a cantar porque Me muero de vergüenza, por Dios Y decía que la música de YouTube Es caca, ¿vale? Simplemente es caca Y que no quiere que le metan Un strike, y se pone La música de YouTube es caca Luego se pone pene, pene, pene Es una idea de olla muy grande Que la verdad cuando la escuché me partí el culo de risa Y el muy cabrón va y sube Un remix de 10 horas De esa puta canción Y he dicho, ¿en serio? Buah Y nada, al final ha subido ese remix De 10 horas Y la verdad es que Se le fue un montón la pinza Con ese remix Que hizo y nada Dato curioso que contar sobre otro YouTuber Ah, una cosita que tenía que contar También De aquí poco saldrá la 1.8 Y seguramente comience una serie nueva En esa versión Una serie de survival No era Skyblock Pero haré un survival Y se haré un survival rapidito Porque ya he estado practicando Y nada, me gusta mucho ese survival Que podría hacer yo ahora He hecho, he jugado uno ahora En la 1.7.4 Y en un día ya he matado al dragón O sea Podemos hacer eso en Por ejemplo En Hoy En 5 capítulos Podríamos ir a matar al dragón Sería algo rápido La verdad es que lo he estado haciendo He trabajado mucho En lo que es la dinámica Que sea rápido el juego De ver el juego Y entonces Me ha gustado como ha quedado No lo Eso no lo voy a subir Porque ni siquiera lo he grabado Era un mundo aparte Para jugar yo Y nada Simplemente quería deciros Que estoy cogiendo práctica En lo que es survival Porque quiero empezar a Una serie nueva Y nada Poca cosa Más slaps ¿Dónde hay? Aquí Oh Me va a quedar una plataforma Súper grande También podríamos hacernos Una casa ¿no? Que también está dentro De los objetivos A ver Me viene un eructo Es que acabo Ay Acabo de tomar café Un café con leche ¿vale? Y no sé por qué Aunque no tenga gas Me da Me da cosillas Me da burbujitas Haciendo el estómago Ahí Muy bien Así Una cosa que me da rabia Es eso De que pones un bloque Un bloque entero Cuando estás poniéndose la Con la tontería Ahí y eso Que te equivocas Y joder Tengo miedo De que me suelte el shift Ahora Porque el dedo Me está empezando a sudar De tenerlo ahí apretado Y que Y hubo un personaje Super Saiyajin Manecraftero O algo así Que me dice Ponte una skin definitiva Ya O sea Tienes razón Pero no sé cuál skin Ponerme A ver si alguien Me recomienda una skin Que me agregue por Skype Que seguramente estará ahí En la descripción Y que me diga Oye Ponte esta skin Va Y yo la miraré Y la comentaré Con mis amigos A ver qué tal La skin Y Y si me gusta Pues la dejo Evidentemente Si convence a todo el mundo Ola Sama y Trash Lab Si convence a todo el mundo Pues la skin Se queda Por cierto Una cosita más Que tenía que contar Por ejemplo Van a venir sorteos Tengo Tres meses De Xbox Live Y eso me lo tenéis que decir Vosotros Si queréis Participar en un sorteo Si os gustaría Tal y cual Primero Me tenéis que dejar En los comentarios De las personas Que veáis esto Cuántos tenéis Xbox Porque Cuántos tenéis Xbox Y cuántos Necesitáis Por así decirlo La suscripción de pago De Xbox Live Gold No sé si es así Creo que sí Cuántos de vosotros Necesitáis esa suscripción Y nada Yo En base a eso Haré el sorteo No Simplemente Cuántas Si hay muchas personas Que Por ejemplo Dicen Oye Yo también Yo necesito La tarjetita Y tal y cual De los tres meses De Xbox Live Sí Porque serán tres meses Será algo pequeñito Pero si veo que Si veo que Hay mucha participación En lo que es el sorteo Pues seguramente Sortearía un año O algo así O sea Un año es mucha cosa Son 50 euros No sé cuántos pesos Argentinos serán Porque seguramente Lo que tiene Es que hay mucha gente De Argentina Que me sigue Y cual es el problema Que Tendré que pasarle El código De una manera Un poco rata Significa que Tendré que rasparlo yo Aquí en mi casa En España Y pasarle el código Por Skype O por donde sea Y que ellos lo metan La verdad que No voy a timar a nadie Eso está claro O sea No me gusta Eso es un poco De hijos de puta Hacer eso Y no quiero hacerlo La verdad Porque yo Ganar nada No gano Lo que me gustaría A mi es Hacer feliz A alguna persona Que por ejemplo No tenga el Xbox Live Y nada Que más cosas contar Por ejemplo Tengo el Minecraft Premium Por cierto Esto que estoy jugando ahora Es como el Minecraft Premium Me lo he comprado Ya hace una semanita Algo así Tenía pensado Subir un vídeo aparte Pero la verdad es que No No he tenido tiempo Y por ejemplo Hoy es sábado Y estoy intentando Grabar todo lo posible Para luego Durante la semana No tener que Agobiarme Con el resto de cosas Porque claro Entre clases Y tal y cual Y la novia Y todo esto Pues no No tengo mucho tiempo Para esto Y bueno Eso me jode un poco Porque la verdad que Youtube Me gusta mucho 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 Y así que no callo No callo Soy un puto parlanchín Y estoy hablando más Que de costumbre Lo sé Y estoy hablando solo Y quien me oiga Dirá Yo estoy flipado Pero bueno Y también Tengo unas pequeñas Idas de pinza Como todo el mundo A ver Aquí Muy bien Gracias Con la tontería Hemos hecho Un montón de Plataforma Está súper grande Y no me había dado Ni cuenta Mira ya tenemos Aquí una plataforma Enorme Vamos a por algo Ay mira justo Melón Digo a decir Vamos a por melón Y me ha crecido Aquí en la gara Oye ¿Dónde vas tú Chequilla? Aquí Gracias Y melón También vamos a recoger Este melón Para que Pueda crecer Pueda crecer otro En cuanto termine De comer melón Que yo Que no me llega Para regenerar la vida Me cago en todo Ven aquí Anda Meloncete Yep Aquí Vamos a coger Dos No necesito dos Ah no Si que me alcanza Para regenerar Bueno Pues ya te lo dejo Me quedan poquitas slabs Así que En cuanto se acaben Estas slabs Ya Vemos que hacemos Otra cosa Uy Casi me caigo A lo mejor Esto para la gente Es un poquito pesado Pero la verdad es que Es necesario Porque es parte De los objetivos Si te gusta skyblock Te gusta esto Cojones Tienes que vértelo Por cojones ¿Sabes? Vale, yo creo que ya Como no me va a dar para terminar esta línea Bueno, la gastaremos así Lo más rápido posible 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9 Muy bien, no me ha llegado Ya lo sabía yo que no me iba a llegar Y bueno, por ejemplo aquí ya tenemos la plataforma súper grande O sea, aquí podríamos hacernos Alguna otra cosa, la verdad Yo creo que moveré Haré la granja de árboles Toda para allí Y eso de en medio será mi casa a lo mejor No lo sé, este ya lo tendré que ir viendo Y nada A ver Tenemos aquí tierra Vamos a por ejemplo Sí, ya sé lo que voy a hacer ahora Voy a expandir Lo que es la Los cultivos Voy a hacer ahora esto Voy a quitar esto de por aquí Vamos a poner esto por acá Y vamos a poner El doble de cada cosita Vamos a hacer semillitas Y semillitas ¡Hala! Si te da un montón de calabaza Pues menos mal Porque tendré que hacer unas cuantas Bueno Ponemos esto por aquí Semillas de calabaza por acá Ya tenemos esto aquí Un poquito mejor Y lo próximo que vamos a hacer luego será Agrandar ¡Anda! Esto podría quitarlo Y poner piedra Porque supongo que en piedra crecen también No lo sé Vamos a dejar esto por aquí Esto por acá Vamos a poner esto para aquí dentro ¡Coño! Y esta tierra también la voy a quitar Y la voy a reemplazar por el bloque que tenía aquí Así, ¿no? ¡Mierda! ¡Me he equivocado! Vale, bueno Saltito por aquí Saltito por allá Voy a buscar uno ¡Hala! Una Enderman Una Enderman Necesito una espada Necesito una pequeña espada Aquí Esto Así ¿Dónde vas? ¡Hala! Se ha pirado ¿Por qué te vas? ¡Hijo de puta! Vamos para allí Vamos Vamos a coger unos huesetes Para darle caña ¡Uah! La musiquilla épica ¡Ah! ¡Que estoy! ¡Hijo de puta! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vale! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Su puta madre, chaval! Vamos para allí ¡Vamos! Ahora hay idea A recoger la puta espada Que está Allí ¡Hey! La música ¡Qué bien queda este mod, eh! En serio La música Ya lo he dicho antes De Kim No Hears Es un juego ¡Ay, ay, ay! Que casi me miro ¡¿Qué dices?! ¡Pero si no te he hecho nada! ¡Hijo de puta! No, y encima ahora caigo el vaso ¡Mierda! ¡Bitch! Barra, aparece arriba Por favor ¡Hala! Pues tendré que subir por aquí Cogeré una espada Ahora mismo Rápido E iré directo Me craftaré otra espada Mejor dicho Rapidito ¡Sube, cojones! Que le cuesta a veces, eh Vale, vamos aquí Vamos Subimos hasta arriba el todo Cogemos otro palito Dos de piedra Muy bien Yep Yep Y corre Vamos Vamos, espada en mano Vamos a ir contra el puto Enderman este ¡Ey! Coño, que no corre ¿Sigues aquí, Enderman? No Ya no está Se fue Bueno Hola ¿Qué era eso? Ah, un esqueleto ¡Joder, no! Y que no paren de caer Ahora un zombie ¡Rápido! Muy bien, muy bien ¡Ey! ¡Estamos vivos! ¡Ey! Y vamos a coger todo esto por aquí ¡Ah, mira! Pero debemos llevarnos la cuerda Para la base Mira, vamos a juntar todos estos arcos también Para hacernos un arquito nuevo ¡Yey! Y ahora juntamos este con este Y ya tenemos un arco ahí Medianamente nuevo Que la verdad está bien Vale Tenemos aquí esto Esta la dejamos por aquí Tenemos un Ender Pearl Aquí Vale Y la musiquita ahí Sonando ¡Hola, hola, hola, hola! Cuántas flechas, ¿no? ¡Madre mía! ¡Yey! ¡Apuñetazos! ¡No, no, no, no! ¡Adiós, hijo de puta! Encima tengo toda la cuerda encima Me cago en todo, chaval Cago en todo ¡Joder! Tenía, tenía ¡Ah! ¡Puta, tío! Tenía toda la cuerda encima Ahora tendré que esperar otra vez Un montonazo de tiempo Para recuperar eso ¡Joder, tío! ¡Ah, qué rabia! ¡Ah! Me he quedado sin nada De cuerda Que era lo que necesitábamos Para hacer lana Me cago en todo Tengo que esperar A que cagan un montón de arañas ¡Dios! Encima ahora se quedan ahí ¡Me cago en todo! ¡Joder! ¡Ah! Vamos a reparar esto En un segundito Y ya despedimos el capítulo Porque la verdad Que decepción más grande ¡Joder! ¡Cárate que coño! ¡Que te pires! Ojo, necesito Vale Necesito esto Esto por aquí Necesitamos esto también Así, así Ya está Y me quedaré aquí un buen rato Haciendo ¡Eh! A la fuera Necesitaré que caiga un montón de De arañitas Y yo me quedaré por aquí ¡Eh! Y nada Yo esperaré que caiga un montón de arañas Para poder hacer Esto Dejaré El Minecraft abierto ¡Hola! Justo se pone a llover Menos mal que ya se acaba aquí el capítulo Porque si no me vais a matar ¡Eh! ¡Hola! ¡Araña! ¡Por favor! ¡Muere! Gracias por la cuerda Gracias, Maja Y tú también ¡Muere! ¡Gracias! ¿Cuántas ambas mueran? ¡Hola, Creeper! ¡Eh! Y nada Yo creo que ¡Hola! Un Enderman ¡Caca! Eh, tú Campikaplut Y nada Por el capítulo de hoy Ya vamos a ir despidiendo Lo que es esto Espero que os guste Mi culo ¿Por qué esto es mi culo? No es mi cara ¿Veis? Esto es mi culo Tengo ahí Y esta es mi cara ¡Jeje! ¡Eee! Y nada Yo espero que Os haya gustado este vídeo Que lo votéis Y de verdad Os ha gustado Y nada Nos vemos en la próxima ¡Eh! ¡Hijos de puta! Votadlo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!